Las capacitaciones que brindan los bomberos continúan y se intensifican en esta temporada con el objetivo de preservar la vida de los comerciantes y los compradores de juegos pirotécnicos en los diferentes establecimientos, incluyendo los que distribuyen pólvora china. Toda la medida preventiva para que no ocurra determinado incidente que tenga que ver con el uso, la comercialización, el almacenaje y manipulación de la pólvora. Algunos de los vendedores de pólvora china han recibido esta capacitación en reiteradas ocasiones, pero reconocen que siempre se aprende algo nuevo en cuanto a medidas preventivas. Aquí nosotros venimos a capacitar a todo nuestro personal, ya sean bodegueros o vendedores. Son 65 personas las que traemos que van a estar distribuidos en 12 puestos de ventas aquí en Managua y también vamos a tener uno en León y uno en Chinarega. Es muy importante porque en el momento de un incidente que se ve en el lugar de venta de la pólvora, podemos tomar las precauciones desde la capacitación, vemos cómo prevenir un accidente y en el momento, Dios no quiera que sea un incidente, cómo sofocar el fuego. Cabe mencionar que en los establecimientos donde se vende pólvora china no se ha registrado ni un solo incidente que lamentar. Con imágenes de Orlando Garay les informó en TV Noticias, Román Rodríguez.